Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como hacer Hard Reset desde el modo Recovery en tu Motorola ThinkFone. Bueno, para primero tenemos que presionar el botón de Inicia y el botón de Subir Volumen. Hasta que vemos esto tenemos que apagar aquí el teléfono. Cuando se apaga tenemos que mantener presionado al mismo momento el botón de Inicia y el botón de Bajar Volumen. Hasta que estamos aquí. Y bueno, estamos en el modo Fastboot. Para entrar al modo Recovery tenemos aquí dos botones de Subir Volumen y Bajar Volumen. Para manejarlo pulsamos aquí solamente. Y aquí como vemos Recovery Mode. Y bueno, para seleccionar su elección tenemos el botón de Inicio. Pulsamos aquí Recovery Mode. Esperamos un momento. Y aquí vemos como No Common, no pasa nada. Ahora voy a mostrar como entrar al modo Recovery. Aquí tenemos pulsar el botón de Inicio y al botón de Subir Volumen. Pulsamos y Subir Volumen. Y aquí como vemos estamos en el modo Recovery. Y bueno, para reestablecer todos los ajustes tenemos que encontrar aquí Vibe Data. Vibe Data Factory Reset. Pulsamos aquí. Y aquí pulsamos la segunda opción. Factory Data Reset. Pulsamos. Esperamos hasta que se reestablece todos los ajustes que tenéis en el móvil. Y aquí ya como vemos hemos reestablecido todos los ajustes que teníamos. Y aquí solamente tenemos que pulsar Reboot System Now. Y pulsamos y esperamos hasta que se reanive vuestro dispositivo. Bueno, ya como vemos hemos... Ya tenemos como el móvil del nuevo. Ponemos la idioma. Y ponemos todos los ajustes que nos pide el móvil. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un like o un comentario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.